Es un agradable día otoñal en la Ciudad de México. El cielo está despejado, 20 grados centígrados de temperatura. Son las 3.30 de la tarde y es el momento ideal para presenciar una buena sesión con los mejores atletas del mundo. Han pasado cinco jornadas de actividades en México 68 y los espectadores han sido testigos de magnas ejecuciones, marcas imprecedentes e incluso protestas emblemáticas. Pero ninguna hazaña se equipara con lo que se verá este viernes, apenas un instante que se quedará atrapado en la memoria de los presentes y en los registros más exclusivos de la historia olímpica moderna. Me sentía sumamente orgulloso. Veía la bandera de México en medio de las dos superpotencias mundiales. Mi credencial de presentación es Joaquín Rocha, medallista olímpico de México 68. Con un orgullo, con un honor, con una satisfacción por México. Ponerte la medalla olímpica de México, por México y para México. Estábamos convencidos de que íbamos a ser héroes. Eres la única mamá de toda mi clase que ganó una medalla en la olímpica, me dijo. ¿Quiénes son ellos? Que no sé yo. Voy a luchar hasta donde puedo. Escucho que los gritos aumentan y digo, pues ahí voy, ahí voy. Y ya es cuando veo en el cronómetro mi nombre y, bueno, efectivamente que saco el tercer lugar. A medio siglo de distancia, el recuerdo de México 68 se mantiene como un referente mundial y un legado para las siguientes generaciones. ¡Gracias! 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 La jornada del viernes 18 de octubre es otro día de marcas mundiales y también de mucha tensión. El miércoles anterior, Tommy Smith, John Carlos y Peter Norman habían protagonizado el hito de mayor peso mediático alrededor del mundo en torno a los juegos. La justa continúa desarrollándose con aparente normalidad. No obstante, la sospecha de otra posible protesta, esta vez cae sobre la figura de un nuevo personaje, Lee Evans. Lee Edward Evans es un joven afroamericano de 21 años de edad con cualidades atléticas sobresalientes. Llega como el indiscutible número uno de Estados Unidos en la prueba de los 400 metros y es el claro favorito a obtener el título olímpico. Es también uno de los actores protagónicos en el seno del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos en la Universidad Estatal de San José, junto a Tommy Smith y John Carlos. En la pista, el día previo, Evans ha dado un adelanto de su nivel e implanta récord olímpico con 44.83 segundos durante la segunda semifinal. Debido a la expulsión de Smith y Carlos de la Villa Olímpica, se plantea boicotear la final en solidaridad. Justo a tiempo, convencen a Evans de que la mejor forma de protestar es ganando. Si bien el movimiento de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos existía, era visible, el Black Power pone esa lucha ante los ojos del mundo. Es decir, trasciende las fronteras de Estados Unidos y entonces lleva esa lucha a prácticamente todo el mundo. Esa es la importancia del Black Power de México 68. Llega el momento de la disputa por las medallas. México 68 ya había presenciado al primer hombre en la historia de los Juegos Olímpicos que correrá en menos de 10 segundos los 100 metros. Jim Hines. Después, Tommy Smith, en menos de 20, los 200. Faltaba completar el ciclo de los corredores de velocidad afroamericanos. Lee Evans lo consigue. Nuevo récord mundial. Es el primer atleta en darle la vuelta al óvalo en menos de 44 segundos, con 43.86. Sin embargo, la satisfacción no termina ahí. Sus compañeros de equipo, Larry James y Ron Freeman, llegan en la segunda y tercera posición. Será el primer y único 1, 2 y 3 para cualquier país en el atletismo de México 68. La incertidumbre está en aumento ante lo que podrá venir en la premiación. Previo a la ceremonia, Douglas Robbie, presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, hace pública la advertencia de que no serán tolerados más actos de protesta como el de Smith y Carlos entre los deportistas de su delegación, y que de haberlos, también serán expulsados. Otros velocistas, por ejemplo, Evans, en el 400 metros lo iba a hacer también, pero le dijeron abusado, porque esos atletas los expulsaron de la Villa Olímpica y fueron a refugiarlos al Hotel Regis, el que se cayó por el temblor. Bueno, esos dos atletas de la Villa Olímpica, antes de que partieran, se los llevaron al Regis. Pero Evans, que ganó los 400 metros libres, también iba a hacer esa protesta. Regis, en aguas, tranquilo. Llega la premiación. Evans, James y Freeman van camino al podio vestidos con boinas negras, al estilo de la organización política conocida como las Panteras Negras. La tensión se incrementa frente a lo que pueda pasar. Los atletas reciben sus medallas, alzan su puño, pero al momento de que se entona el himno estadounidense, descubren sus cabezas y mantienen el protocolo. No habrá sanción por lo ocurrido. La actitud de Evans, una vez más, divide las opiniones de los seguidores del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Hay quienes lo critican por no hacer una protesta más enérgica, y otros tantos que lo respaldan por mantener el movimiento activo durante los Juegos. Evans y sus compañeros tendrán otro momento de triunfo en los próximos días durante el relevo 4x400. Ese día, Estados Unidos no será el único que protagonice un duelo entre contendientes de una sola nacionalidad, disputando la misma prueba. Son los 80 metros con obstáculos. Y como ya se hace una costumbre en las competencias de velocidad en la Ciudad de México, los récords uno a uno siguen cayendo. Durante la primera ronda y las semifinales, se mejora la marca olímpica en tres ocasiones. Desde su bronce en Tokio 1964, la australiana Pam Kilbourne marcha con una lista de méritos envidiables en la prueba. Tras la eliminación de la soviética Vera Korsakova, Kilbourne es la candidata más sólida al título. Por otro lado, su compatriota Maureen Kair, con apenas 17 años de edad, opina lo contrario. Ambas australianas se ubican a los extremos del tartán. A la distancia, la entrenadora de Kair, June Ferguson, le advierte que si lleva a la delantera después del primer obstáculo, tendrá grandes posibilidades de ganar la carrera. 10.39 segundos después, la predicción se cumple con un nuevo récord olímpico. Kilbourne termina en la segunda posición y la taiwanesa Chi Cheng en tercero. El oro de Kair, además de representar una de las grandes sorpresas en el atletismo de México 68, habrá de coronar a la australiana como la campeona olímpica más joven en la historia del atletismo de pista. En breve, nuevos invitados y nuevos escenarios harán la fiesta aún más grande. Esta anécdota les va a gustar mucho, porque ya conocemos cómo son los argentinos, son exquisitos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Luis Alberto Nicolau, salíamos de la Villa Olímpica, yo recuerdo muy bien esa anécdota, porque íbamos en el camión, había un tráfico endemoniado y el comité organizador mandó decir al camión, Luis Alberto Nicolau, que pasó a la siguiente semifinal, que se baje y se vaya con un motociclista. Yo recuerdo bien a Luis Alberto con los pies estirados en el camión, estirado, y dije, ese era mi problema, che, el problema del comité organizador, yo voy a llegar cuando llegue el camión. Pues el camión llegó tarde, y habían dado su prueba, y el comité organizador y la fina dijo, lo sentimos mucho, posible medalla de oro en Juegos Olímpicos, Luis Alberto Nicolau, si haber lamentado toda la vida, porque la gente del comité organizador le propuso una motocicleta para llevarlo a la prueba que tenía que ir. Me dio mucha tristeza ver Luis Alberto llorar y no explicarse cómo estaba eso. Fue echando pestes de la organización mexicana, pero le resolviera el problema, no quiso que se lo resolviera, ni hablar para Luis Alberto Nicolau, argentino. Mientras los deportistas estadounidenses acaparan los reflectores informativos del 18 de octubre, exponentes de las naciones de Europa del Este, que integran el llamado bloque comunista de la Guerra Fría, también gestan proezas. La polaca, Irena Zewinska, y la rumana, Lía Manoliu, a la postre se convertirán en figuras emblemáticas de sus respectivos países. El escenario de México 68 resulta trascendental para ambas deportistas en la construcción de sus respectivas leyendas. Ya han pasado tres días desde que Guayoma Tayus se convirtiera en la bicampeona olímpica de los 100 metros y de la aparición en el tercer lugar de Zewinska. Esa medalla de bronce no fue su mejor prueba, pero con ello daba un adelanto de que estos serían sus juegos más destacados. Zewinska es la ganadora de la presea de plata en Tokio 64 y desde 1965 ostenta el récord mundial en los 200 metros. La polaca no decepciona. Hace gala de su característico cierre en la segunda mitad de la competencia y remonta a cinco posiciones en la recta para ganar su primer oro en pruebas individuales. Con nueva marca del mundo, 22.58 segundos, seguida de las australianas Ryleen Boyle y Jenny Lamy. Por primera ocasión en la historia, cuatro competidoras corren con una marca por debajo de los 23 segundos. Zewinska extenderá su carrera hasta Moscú 80. Así se convierte en la atleta más versátil de su época. Con un total de siete galardones olímpicos en cinco pruebas distintas, 100, 200 y 400 metros individuales, además del salto de longitud y los relevos 4 por 100. Será también la única plusmarquista mundial de velocidad en tres distancias diferentes y considerada la deportista del siglo XX en Polonia. También Irena tenía suerte, porque tenía dos metros viento favor, que rompió el récord mundial para 22.58. Entonces es la primera dama de atletismo del mundo. Ella tenía cuatro récords mundiales, 100, 200, 400 y 4 por ciento. Entonces ningún atleta tenía esta cosa. Otra histórica, Lía Manolio, cobra su recompensa tras consagrar dos décadas al deporte de alta competencia. Vive sus quintos Juegos Olímpicos como lanzadora de disco y después de una curva de aprendizaje en Helsinki 52 y Melbourne 56, sube al podio en el tercer lugar tanto en Roma 60 como en Tokio 64. Pero en México 68, encontrará lo que le hacía falta, el oro olímpico. Tanto el clima como su talento y cualidades se conjugan en un mismo sentido. Desde el primer lanzamiento, Manolio impone el nuevo récord olímpico con 58.28 metros para marcar el rumbo de la prueba antes de que la lluvia en el estadio influya en su desarrollo. A sus 36 años, Lía Manolio se convierte en la campeona olímpica de mayor edad en el atletismo hasta ese momento. En 1972, será la primera deportista en la especialidad que compite en seis Juegos Olímpicos. Al igual que ha pasado en el Tartán, sobre la duela del velódromo Agustín Melgar, la velocidad se apodera de las competencias. Es el segundo día de actividades en la pista y corresponde el turno a la prueba de persecución individual. El duelo por la medalla de oro enfrenta a dos ciclistas de altísimo nivel. Durante el día anterior, en los cuartos de final, ambos pedalistas impusieron marcas nuevas del orbe. El danés, Muggens Frey Jensen y el francés, Daniel Revilar. Ah, muy interesante Daniel Revilar, porque ocurrió la persecución individual. Entonces, Daniel Revilar venía con 22 años de edad, muy jovencito Daniel Revilar. Y no fue la gran estrella, pero se le veía figura, se le veía figura. Pasaron 10 años para que regresara a México. ¿A qué regresó a México? Venía en busca del récord del mundo de los 4 mil metros, que era su especialidad. Aunque el nórdico es favorito en su condición de campeón del mundo, el galo tendrá la última palabra. Con registro de 441.71 minutos, Daniel Revilar se alza con el triunfo. Será el segundo título para el ciclismo francés en días consecutivos. No muy lejos de la pista de ciudad universitaria, la alterofilia vive su penúltima jornada de actividades. Es el turno de la división de peso medio completo y el competidor finlandés, Karlo Kangasniemi, quien además se desempeña como portero de escuela, impone récord y marca mundial. El primero en arranque y el segundo en el total con 517.5 kilogramos levantados. El orgullo de la ciudad de Pori representará la única medalla de oro para Finlandia en México 68. Hasta el momento, nadie más ha obtenido ningún otro título olímpico en levantamiento de pesas para este país. Este día, la Unión Soviética asuma una presea dorada al medallero de los Juegos Olímpicos. El multicampeón de tiro deportivo, Grigori Kosik, protagoniza un cerrado duelo con el alemán Heinz Mertel hasta terminar igualados después de las seis rondas con 562 unidades. Un nuevo récord olímpico. El oro se tendrá que definir en una tanda de desempate con un registro perfecto de 30 puntos para el tirador de origen kazajo. Después de México 68, Kosik será condecorado por la Orden de la Insignia de Honor, Máximo Galardón Civil en la URSS. Por su parte, en la fosa del Complejo Acuático Francisco Márquez, la clavadista Su-Gosik se lleva el primer oro en la prueba de trampolín de tres metros. Después de clasificar en el segundo sitio en la ronda preliminar, la estadounidense sube a lo más alto del podio con una puntuación de 150.77 unidades. La plata corresponde a la soviética Tamara Fedosova y la de bronce para su compatriota Kiala O'Sullivan. La mexicana Berta Baraldi concluye en la décimo séptima posición. Fue interesante haber participado en tres metros con un cambio de material en el trampolín que nos ayudó mucho y ahora hasta la fecha ya son trampolines que botan como si fuera trampolín de la cama elástica, que vuela uno según su peso, lo puede uno graduar y entonces hace uno pues todas las parábolas que uno quiera porque tiene una altura fenomenal y antes, los trampolines de antes, de esa época, nos paraban, o sea, dábamos el bote y ya nos quedábamos ahí, y teníamos que saberlo manejar con mucha destreza. En el torneo de básquetbol olímpico, México obtiene otro triunfo, esta vez ante Bulgaria con marcador de 73 a 63. Así mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a la disputa por las medallas. No obstante, los Estados Unidos y la Unión Soviética lucen como los favoritos al título. México 68 está a punto de cumplir su primera semana de actividades y las emociones han superado las expectativas. Nuevos escenarios se han incorporado a la fiesta olímpica y con ellos, las historias que muy pronto los convertirán en sitios legendarios. Estadio Olímpico Universitario toca el turno de la final en el salto de longitud. Ralph Bostock, campeón en Roma 60, plata en Tokio 64, dueño de la mejor marca olímpica con 8.12 metros y co-oposedor del récord mundial con 8.35. Es el gran personaje a seguir y así lo demuestra. El salto largo era exactamente en frente de donde yo estaba sentado. Yo estaba sentado a un lado del fotofinish y la fosa donde caían estaba exactamente en frente de mí. Y era el primer evento de la tarde. Todavía el estadio se estaba llenando porque iba a haber eventos importantes más tarde, pero era el primer evento. Y pues salto largo, cada atleta tiene que hacer varios saltos. Entonces, empieza y después va tomando calor. Aquí no fue así. Y en estos Juegos Olímpicos hubo algunos avances, se pudiera decir cómo era la tabla con plastilina en donde se marcaba la huella, la última pisada, la última del competidor. Y si cometía, antes era cal, una línea de cal, y a la hora que pisaba, pues se quedaba la huella en la cal. Posteriormente fue la plastilina y entonces ya se quedaba la huella en la plastilina y había una tabla y yo, esa fuera mi participación, estar precisamente era juez de take-off o de despegue o de foul o de banderas, como quieran ya, después de que se hacía el salto, se tomaban los datos, se medía y ya se determinaba si había sido bueno o había sido foul. Ralph Boston implementa una nueva marca en los Juegos al saltar 8.27 un día antes durante la ronda clasificatoria. Sin duda, es el rival a vencer. Un joven neoyorquino de 22 años de nombre Robert Beeman y cuyo palmarés internacional se reduce a una plata en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 67 ha sido la revelación de la temporada de 1968, incluidos los campeonatos nacionales de su país. En la clasificatoria, Beeman había experimentado dificultades con dos saltos que fueron anulados por faltas. Sí, él estaba molesto porque decía que no había sido el anterior, el foul que había cometido hoy por centímetros, o sea, nada más alcanzaba a marcarse la pura puntita de la suela del tenis en la plastilina y entonces él decía que no era cierto o que no era cierto. Le restaba una oportunidad para avanzar a la ronda por las medallas y lo consigue con 8.19 solo abajo de Ralph Boston. Sabe que en sus pies está la posibilidad de alcanzar una medalla. El reloj del estadio en Ciudad Universitaria marca las 3.45 de la tarde. Hay viento a favor a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Beeman se prepara para su primer intento en la final. Sin saber que su cita con la gloria se encontraba a 6 segundos. Acelera a máxima velocidad para tomar impulso y dar un brinco que desafía la gravedad. En un abrir y cerrar de ojos es el mejor salto jamás registrado en la historia de esta disciplina. Cuando decidimos cómo medir el salto largo pusimos una regla que llegaba hasta 8.50 y sobre esa regla se movía un telescopio que si veías la señal ahí mismo veías la distancia. Era nuestra regla. Estábamos orgullosos de nuestra regla. Pero yo estoy viendo el primer salto y está la regla y cae adelante. Y mi primera idea fue movieron la regla. No podía ser porque estaba ahogada y siempre regresábamos todos los días a la mañana a las 8 de la mañana que todo estuviera en orden. Le hablo al jefe de la prueba que era el hijo de Bahía Alvarado ¿Qué pasó? Dice pues nada más que saltó mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se empezaron a juntar y pues resulta que el Teodolito el aparato ya muy moderno para ese tiempo en donde ya se podía ver con precisión cuánto había sido en milímetros cuánto saltó el competidor pues no funcionaba porque el salto fue mucho mayor a esto. Entonces tuvieron que medir con la cinta, pedir otra cinta y que se certificara en realidad cuál había sido la medida y después ponerlo y esto pues generó una conmoción en el estadio. La competencia se detiene. Jueces, entrenadores y espectadores quedan asombrados con lo que acaban de ver. La marca en el foso de la arena ha superado cualquier expectativa incluso a la tecnología misma que fue implementada para la medición precisa de la prueba. Casi media hora y una larga cinta métrica después la hazaña se ha validado 8.90 metros. Y midieron los jueces los miembros del consejo no creían la distancia el primero que llegó fue Paulen y él pidió otra cinta no la misma sino una nueva y midió él personalmente con otro miembro del comité del consejo de la IAF y los 13 uno tras otro fueron a medir. Aún oficializado el registro el propio Bimon tarda en asimilar lo que acaba de conseguir un nuevo récord mundial por más de medio metro. La emoción le provoca un episodio de cataplexia sin que nadie lo diga todos saben que la competencia se ha definido desde la primera ronda. Fue muy grandioso coincidieron la vida a veces en oportunidades ahí coincidió el momento exacto la carrera exacta de impulso el viento en ese momento todas las condiciones fue todo para que ese hombre hiciera eso que más nunca repitió. Klaus Beer de Alemania Oriental con 8.19 metros y el propio Ralph Boston con 8.16 completan el podio. El logro de Bimon trascenderá más allá del deporte. Años después científicos de diversas latitudes llegan a una conclusión sobre lo que se había vivido en México en México 68 un salto perfecto en el lugar idóneo. Él decía ¿qué hice? O sea 8.9 ¿cómo lo hice? ¿sí? Es 55 centímetros. Entonces obviamente después había menos peso era más rápido ¿sí? Y su fortaleza y su buen entrenamiento ayudaron a esa proeza. Pasarán casi 23 años para que alguien pueda retar la hazaña de Bimon. Durante la final del campeonato mundial de atletismo de 1991 en Tokio Mike Powell realiza lo impensable y salta a 8.95 metros. La marca de Bimon ha significado su pasaporte a la gloria pero también una gran carga imposible de superar. Su carrera deportiva se irá diluyendo después de 1968. Nunca más volverá a acercarse al ya mítico 8.90 que 50 años después sigue vigente como el récord olímpico más longevo en la era moderna. Este 8.90 era cosa estratosférica. No cuando en 91 Mike Powell rompió el récord de Bimon 8.95 ¿sí? Y en 8.91 pienso que tenía Carl Lewis entonces estos tres gentes tocaron esta puerta 8.90 y nadie más en el mundo durante 50 años. Entonces era cosa fenomenal. La felicidad de nosotros todos nosotros estábamos muy contentos había llovido estaba fresca a la tarde pero entre nosotros había esa pues esa felicidad de haber participado yo de haber estado en ese momento en una en un evento y en una situación única especial y me tocó a mí participar y eso fue para mí una gran emoción que todavía lo recuerdo como si fuera ayer. inspirado en aquel momento tiempo después se acuña en la lengua inglesa el término bimonesc como sinónimo de una proeza deportiva es así como el llamado salto del siglo se había inmortalizado que se acuña sinó que que Gracias por ver el video.